y shabu a todos de rafael vamos a hablar hoy un tema bien interesante y que va a parecer contradictorio y que va a dar muchas preguntas vas a tener muchas preguntas a través de este tema pero con la ayuda de la vamos a aclarar en este vídeo va a tener dos partes de la segunda parte tiene que ver con las reencarnaciones pero vamos a tener que escuchar esta primera parte para poder unir los dos vídeos los dos temas en específico y es que los descensos espirituales todos queremos hacer ciertas cosas o tener ciertas metas sea en espiritual o material y siempre por más que trata todo se va hacia abajo o cuando crees que ibas adelante das para atrás todas estas cosas provienen de hachen todo proviene de hachen eso lo vamos a explicar hoy con la ayuda de hachen que hachen nos ayude hoy es una parte y vamos a ver si lo puedo hacer mañana si no el lunes con ayuda de hachen vamos a dar la segunda parte que tiene que ver también con las reencarnaciones porque a veces tenemos que pasar ciertas cosas en la vida y no tenemos todo lo que queremos de un cantazo pero hoy vamos a empezar con el licuta y morán volumen 1 200 lesión 261 el rabino nos dice que cuando la persona decide desciende de su nivel espiritual debe saber que ese descenso viene del cielo qué quiere decir esto nos dice el rabino en otras palabras que la falta de éxito en pasar los problemas viene del cielo y quien está en el cielo tanto el punto que nos dice el rabino en que nadie puede pasar una prueba o no puede lograr nada en la vida sin la ayuda del cielo el rabino vuelve y repite lo mismo porque nos está diciendo que todo proviene tanto lo malo como lo bueno a veces hacemos cosas malas que no entendemos porque las hacemos pero vamos a explicar hasta qué punto nosotros tenemos un supuesto control eso lo vamos a explicar este vídeo es complicado pero si entendemos bien con ayuda de hachen vamos a poder entender este tema nuestros sabios nos dicen haciendo el punto que todo lo que sucede viene del cielo y que nadie puede pasar la tribulación o las pruebas sin la ayuda del cielo nuestros sabios dicen que nuestra mala inclinación ese ya se hará que fuimos creados con él se levanta cada día con más fuerza pero si con la sin la ayuda de dios no podemos vencer esa mala inclinación quiere decir que el éxito espiritual que tenemos en las pruebas o esas caídas están en manos de hachen vamos a explicar por qué, por qué no, por qué sí, cómo va a ser con calma vamos a explicar y aquí está el detalle cuando la persona hace su mejor esfuerzo cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo para acercarnos a Hashem dejamos de hacer todo lo que sabemos que está malo todas esas cosas que sabemos que ya nuestros sabios han dicho que está malo y como quiera cae de tiempo en tiempo no es ahora que tú vas a usar esto como una excusa para irte por ahí y hacer lo que te da la gana hacer cuantas cosas malas hay porque todo proviene de Hashem eso no es estamos hablando que cuando estamos poniendo todas mis fuerzas el tema de hoy cuando estamos poniendo todas nuestras fuerzas estamos orando a Hashem que me ayude que quiero tener éxito y no podemos y vuelve y ve un poquito de luz que está avanzando y vuelve atrás y dice pero padre y te estoy clamando para acercarme a ti ¿por qué no me ayuda? ¿por qué no avanzo? esto proviene de Hashem debes saber que no se te está ayudando porque eso es para tu propio bien oh pero ahora puedes preguntar ¿qué? ¿cómo que para mi propio bien? ¿qué tiene de bien eso? ¿qué tiene de bien? si tú te quieres acercar a Hashem y Hashem no permite que tú te acerques ¿qué tiene de bien? esa es la pregunta que vamos a tener en la mente ¿qué le tiene de bien? que yo me acerco a Hashem y me quiero acercar a Hashem y Él no me deja acercarme me permita que yo vuelva hacia atrás oh ahora la respuesta es porque la razón principal esa es la parte del video de hoy la segunda parte es la otra razón tiene que ver con reencarnaciones pero hoy vamos a hablar la razón principal es porque no estás listo para ello ¿y por qué no estás listo? vamos a ver si Hashem no da el éxito en eso que tú quieres lograr el éxito rápido sin ninguna caída no tienes descensos espirituales rápido tienes todo lo que quieres pasa un problema bien grande ya lo malo a todos los que nos ven nos volvemos arrogantes vuelvo y repito todo está en manos del cielo y cuando la persona no tiene no tiene éxito y cae de su de su nivel espiritual es del cielo lo permitieron ¿y por qué? que tiene de bueno esto que yo trate de acercarme a Dios y no me dejan porque es para nuestro bien porque no estamos listos porque nos volvemos arrogantes y si nos volvemos arrogantes ¿qué quiere decir que nos volvemos arrogantes? cuando tenemos todo rápido comenzamos empezamos a pensar oh mira que justo yo soy rápido nos inflamos nos creemos mejor que otras personas comenzamos a juzgar a otras personas cuando hacen cosas malas como si nosotros fuéramos santos hasta tal punto que podemos creer Dios libre que hasta ya no yo hago todo bien soy el Mesías hasta ese punto de arrogancia puede llegar la persona si desde el cielo le conceden el éxito de momento de todo lo que quiere y el éxito de rápido ¿por qué? nosotros vamos a ponerlo así de esta forma somos un recipiente si estamos en una habitación y estamos encerrados en una habitación sin luz todo oscuro llevamos unos días encerrados en la habitación si de momento abrimos la puerta y el sol está ahí con toda su fuerza alumbrando ¿qué va a hacer el sol? después que estamos en un cuarto oscuro por días encerrados la luz del sol nos va a dejar ciego no vamos a ver no vamos a poder ver pero lo mismo es cuando nosotros no estamos listos espiritualmente para tener para tener éxito y obtener esas cosas que queremos y nos Hashem nos ha dado un cantazo no estamos listos y por ahí vienen un montón de malas consecuencias y la arrogancia Hashem detesta la arrogancia eso sin sin hablarle todos los otros pecados que vienen después de ser arrogantes ok entonces el tener éxito te va a matar el deseo va a matar va a destruir tu conexión con Hashem primero porque ya te vas a creer que llegaste a lo más alto ya no tienes deseo de seguir porque ya estás en lo más alto ya soy el más que sé ya yo camino por las nubes entonces Hashem te está cuidando y el que tiene todo no quiere más si tuviésemos todo no deseáramos más cosas no vamos a tener el anhelo acercarnos a Hashem como se debe y Hashem que hemos dicho muchas veces que dice Rey David que Hashem lo que quiere es un corazón que clama es el que sienta pero si lo tenemos todo y tenemos éxito en todo lo espiritual que queramos vamos a hacer no tenemos deseo y matamos el deseo y Hashem no quiere que seamos presos de esta trampa de de un éxito gratuito no es el quiere nos quiere dar un verdadero éxito pero para el verdadero éxito tenemos que tener caídas espirituales caer de nuestro nivel caer de nuestro nivel espiritual para que Hashem para que nosotros tengamos ese deseo y luchemos más para acercarnos a bien a Hashem y todo ya sabe eso se sabe en cualquier cosa sea espiritual o material que una persona me dice un muchachito vamos a ponerlo una persona que tiene eh joven vamos a poner que tiene 20 años que no tiene dinero y se pega en una lotería con 100 millones de dólares ¿qué va a hacer esa persona? es bien peligroso puede destruir su vida porque no sabe qué hacer con tanto dinero y por ahí puede venir un montón de problemas por eso es que la luz de cantazo o la chefal abundancia del momento que queremos no es beneficioso y como Hashem el que lo sabe todo él sabe lo que es mejor para nosotros todos los obstáculos todos esos obstáculos que vemos que pensamos ¿pero qué tiene de bien este obstáculo espiritual? estoy me siento atrasado espiritualmente no avanzo son para nuestro beneficio ¿por qué? porque al tener estos obstáculos nos dan fuerza nos dan anhelo para llegar a un nivel espiritual más alto y vamos a ser verdaderamente merecedores de recibir eso que tanto queremos porque nosotros mismos eso lo vamos a explicar en la segunda parte de este video con la parte de las reencarnaciones que queríamos antes de estar en este cuerpo que tenemos ahora nosotros mismos queríamos no merecer nada gratuito nosotros queríamos ganarnos en este mundo las cosas por eso estamos aquí eso es la otra parte pero ahora nos toca esta parte ok debemos esperar con paciencia hasta que veamos los frutos el problema nosotros como seres humanos es que somos como no puedo decir qué palabra en español se puede decir este somos una persona que queremos todo un cantazo este nosotros queremos abrir la boca y pedir algo y que se conteste y estamos como diciendo no yo sé más yo me merezco esto aquí estamos vemos el nivel de arrogancia porque un nivel de arrogancia creer que nos merecemos las cosas y que Hashem nos tiene que dar todo cuando nosotros pidamos esto se llama arrogancia no tiene otro nombre si nosotros pedimos y demandamos de Hashem que nos dé rápido y nos molestamos si no nos da se llama arrogancia pero Hashem hace que tengamos estas caídas espirituales para que no nos creamos que nos merecemos todo y entendemos y entendamos que es por su misericordia que es cuando Él quiera Hashem sabe lo que está haciendo mejor y la persona nuestros sabios dicen que la persona que desea purificarse del cielo le dicen que espere entonces ahora tú puedes preguntar qué hacemos en ese tiempo de espera qué vamos a hacer en ese tiempo que nosotros estamos tratando ahora mismo en ese tiempo que estamos tratando de acercarnos a Hashem que estamos tratando de hacer más cosas espirituales y Hashem nos está diciendo espera no es tiempo no estás listo si te doy eso no es beneficioso te va a hacer daño qué vamos a hacer nos vamos a acostar a dormir nos vamos a beber una taza de café o nos vamos a dar paseos por la playa no vamos a beber café hay que dormir porque hay que descansar hay que ir a dar paseos por la playa pero conectado con Hashem y cómo nos vamos a conectar con Hashem en ese tiempo de espera que Hashem nos está diciendo espera no estás listo vamos a seguir trabajando con mucha oración vamos a aclamarle Hashem vamos a seguir aprendiendo Torah vamos a perfeccionar nuestras malas cualidades cualidades y vamos a anhelar que a Hashem y que Él nos acerque a nosotros Él sabe como dice aquí Rajel Rajel dice que Hashem nos ama más de nuestra comprensión así mismo nosotros no comprendemos Él sabe soltarle gracias a Hashem a Dios que Él te está dando todo y te está supervisando en tu nivel y en tu crecimiento espiritual y no te deja ahí a la deriva Él está pendiente a ti y tenemos en ese tiempo de espera que el cielo nos están diciendo espera que tenemos que ser fuertes no te puedes no te puedes desalentar no importa lo que pase no puedes perder la esperanza no puedes dejar de tener fe porque si tienes falta de fe o te desespera bueno es claro es lógico que en el momento de la prueba no lo entendamos y que nos pongamos un poquito desesperados dentro un sentimiento dentro de frustración nos pongamos un poco triste eso es normal porque somos seres humanos que estamos luchando contra una mala inclinación que eso es lo que quiere que nos pongamos tristes perdamos la fe nos desesperamos pero ahí tú tienes que ser fuerte y recordar espera Hashem tiene el control yo no entiendo él sabe lo que está haciendo él me está ayudando no le voy a hacer caso a la mala inclinación que me está susurrando que no hay esperanza que no sirve que por eso es que estás echando hacia atrás que Hashem no te quiere todas esas lo que era que la mala inclinación nos quiere poner en la mente que no podemos dejar que crezcan en la mente ahora rápido que se acaba por ir nuestra costumbre es comenzar a estudiar las leyes de Pesas y en la ley de Pesas sabemos que en Pesas no puede haber levadura en nuestro hogar no podemos comer levadura pero los malos pensamientos si nosotros dejamos que esa levadura entre entre en nuestra cabeza es el mal pensamiento eso va a crecer y nos va a coger nuestra cabeza solamente para pensar cosas malas tenemos que sacar la levadura de fuera de nuestra cabeza y enfocarnos en la verdad seguimos y la única solución para esto es pelear tenemos que pelear tenemos que ser fuertes y entender que la vida en este mundo tan bajo espiritual porque esto es un mundo bajo espiritual es una guerra constante si tú entiendes esto claro estás listo pero si no crees en estas palabras en el momento de la prueba se te va a hacer un poquito más difícil tenemos que agarrarnos a ese deseo que todos sentimos dentro de nosotros y acercarnos a Chen lo más importante es el deseo no importa las veces que caiga o que no tengas éxito tienes que seguir teniendo el deseo de continuar hacia adelante de ser mejor persona sea en la espiritual o material lo mismo en el ámbito material y tú quieres conseguir un trabajo cuando la persona está buscando un trabajo va a 300 entrevistas y de esta le dicen no de esta le dicen no pero ya por eso porque te dieron no en un montón de entrevistas de trabajo ya no te vas a tirar en tu casa a llorar no tú tienes que seguir buscando hasta que consigas el trabajo lo mismo es en el servicio de Chen tú tienes que seguirte no ahora pero yo voy a seguir porque mi deseo es acercarme a Chen y nadie puede tú no puedes permitir que nadie te quite ese deseo en tu corazón y la mejor manera de realizar esos sueños que sea espiritual o material y el sueño que tú quieras realizar en tu vida tienes que ponerlo en oración lo repetimos lo vamos a repetir muchas veces hasta que el mundo entero ponga esto en práctica que es hablarle a Hashem en oración personal y decirle nuestros problemas lo que necesitamos que nos ayude esto es bien importante hasta que merezcamos acercarnos a Hashem pero siempre tenemos que recordar que nuestro éxito no proviene de nosotros proviene de Hashem todo nuestro éxito pues viene de Hashem que Hashem en su misericordia nos regala y no darnos crédito por nada o es que yo soy una persona que estudia mucha Torah o que pasó mucho tiempo orando y Hashem me lo tiene que dar no, no, no Hashem lo dio porque quiso en su misericordia y de esta forma nos libramos de la arrogancia que muchas de las veces por eso es que no llegamos al nivel espiritual que queremos estar ahora mismo porque si lo tuviésemos todo como dije al principio del video nos volviéramos arrogantes y cuando Hashem ve que estamos con ese deseo orándole nos va a enviar la ayuda pero tenemos que seguir con el deseo no podemos parar en el deseo tenemos que seguir fuerte y la persona que desea acercarse a Hashem estar conectado a Hashem es una persona que verdaderamente está vivo si no tienes ese deseo dentro si tu no tienes un deseo un deseo que esté todo el tiempo hacia más hacia más más nivel espiritual más acercarte a Hashem vas a estar por ahí muerto en vida porque no tienes ningún deseo vas a por ahí ahí no tienes no sé cómo decirlo en español no tienes esa astucia o esa fuerza para lograr cosas sin deseo no tenemos nada hasta aquí llega la primera parte del video la segunda parte habla un poco del mismo tema pero tiene que ver con que cada uno de nosotros viene a esta vida con una misión específica necesitas visitar ciertos lugares del planeta ciertos sitios del país donde tu vida porque eso tiene que ver con reencarnaciones pasadas y necesitas encontrarte ciertas personas en el camino o ciertos obstáculos que están diseñados por Hashem para la corrección de tu alma tiene que pasar por tribulaciones prueba porque eso es lo que te va a ayudar a obtener la rectificación el ticún de tu alma esa es la segunda parte esa es la segunda parte que vamos a hablar en este video a ver si lo podemos hacer mañana si no con la ayuda de Hashem en esta semana buenas noches por favor pongan esta enseñanza en práctica que yo pienso que nos ayudaría mucho incluso me incluyo a mí en ella vamos a poner esto en práctica ponerlo en práctica por todo el tiempo Shauwatov buenas noches por favor compartan el video todas las plataformas sociales que existen por favor se lo agradecería mucho que lo comparten escríbanos de donde nos están viendo denle me gusta el video y con esta enseñanza siempre vamos a tener el deseo de acercarnos a Hashem y pronto vamos a ver la segunda parte del video que tiene que ver con las reencarnaciones y por qué tenemos tribulaciones y cosas así en nuestra vida Asaku Baruch buenas noches y y y y y